Hola, hola. Muy buenas noches, queridísimos teluriones. ¿Cómo se encuentran nuevamente con todos ustedes en este en vivo con información bien interesante que tenemos hoy de los archivos del ICIFI para todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Qué bueno volverlos a ver porque ya nos han cambiado nuestros tiempos, nuestras obligaciones y ya tenemos también otras cosas pendientes para hacer. Sin embargo, vamos a ver de qué manera nos seguimos organizando para poder tenerlos en vivo los miércoles y los viernes, porque ya tenemos otras ocupaciones para este fin de año. Sin embargo, vamos a tratar de mantenernos en contacto con ustedes como lo veníamos haciendo ya este año. Saluditos a todos. Me complace tenerlos nuevamente. Por aquí nos acompaña Víctor Hugo. Un saludo enorme. Por favor, díganme si me están escuchando y viendo bien. También veo a Alexandra desde Quito, Ecuador. Un abrazo hasta allá. Nelson Banegas, ¿cómo estás? Un saludo. Ana Luisa, un saludito también. Qué chévere que estés con nosotros. Fernanda, saludos hasta Villavicencio. Andrea Agüero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Desde Orotina, en Costa Rica. Qué bueno, qué chévere que estés por acá con nosotros también esta noche. Abraham, ¿qué tal? Buenas noches. Miriam desde Argentina. Gaby, hola, ¿qué tal? Julia, ¿cómo estás? Saludos y abrazos. Qué bueno tenerlos por acá. José Vaca, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por aquí. Nuestro Iván, nuestro telurión número uno también que nos acompaña. Nos faltas un abrazote. Sí, y ustedes también nos hacen muchísima falta, pero bueno, vamos a mirar a ver de qué manera nos organizamos para seguir con ustedes súper pendientes. Bueno. Isli, desde México. ¿Qué tal? Buenas noches. María Monagreda, ¿cómo estás? Desde Puerto Ordaz, Venezuela. Qué bueno que nos vuelvas a acompañar, que estén aquí con nosotros. Súper chévere. María, felicitas. ¿Qué tal? Desde Argentina. Un abrazote. Cuéntenme, ¿cómo está ese clima? ¿Cómo están sus países? Marcela García, hola, ¿cómo estás? Un abrazo y muchos saludos a Flaquito. Qué bueno que me estés acompañando. Cuéntenme, ¿cómo están? Bueno, ahí es súper chévere, Marcia, porque tenemos una información bien interesante que ya les compartiré. Ay, Alejito, hola. También me hace falta saludarte y saber de ti, ¿cómo estás? Un saludo enorme. Bueno, ¿quién más está por aquí? Marget, ¿cómo estás? Un abrazo. Una linda noche para ti también. Bueno, Luis Barrios, ¿qué tal? Desde Chile, qué chévere. Un abrazote. Fernando, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, Argentina, ¿qué nos acompañas? Carmencita, desde El Salvador, qué chévere. Rosa, ¿cómo estás? Una feliz noche. Sí, ay, bueno, me alegra, Marcia, que estén súper bien, que esté chévere el clima por allá. Yo les cuento que aquí por Bogotá también ha llovido muchísimo y hay varias inundaciones también y bueno, creo que esas inundaciones las hemos visto en todo el mundo. Les recuerdo que tenemos ahí también nuestro Telegram, nuestro grupo de Telegram, donde estoy compartiendo todos los días información, que nos llegan noticias de todo lo que pasa en el planeta. Entonces, para que estén súper atentos y pueden revisarlo en la información de todos nuestros videos para que se puedan integrar. Solo bajan la aplicación y ponen el link y ya entran allí. Sí, súper bienvenidos. Recuerden, estamos en Facebook como Telurión, en Instagram como Telurión 2020 y acá en YouTube. Pueden suscribirse, darle like a nuestros videos, compartir, activar la campanita de notificaciones y estar muy pendientes también de nuestra comunidad que les estamos contando qué hay de nuevo y qué hay para ver. O sí, por ejemplo, no pudimos hacer el en vivo del viernes, para que estén súper atentos, que siempre les contamos todo por nuestras redes sociales. También, muchísimas gracias a todos aquellos que nos escriben al mail de Telurión 2020 arroba Gmail. Aquí también recibo todos sus mensajes de cariño, todas sus historias también que me cuentan maravillosas. Muchas gracias por compartir y por escribirnos. Un abrazo para todos. De igual manera, a todos esos Teluriones que nos aportan y nos ayudan a través de las membresías. Que todos aquellos que quieran entrar y se quieran unir, ahí ven el botoncito después de suscribirse, que dice unirse. Y allí tendrán unos beneficios exclusivos para nuestros miembros. Noticias de la semana, también fondos de pantalla y una conferencia al mes a la cual podrán asistir. Y también cuando tengamos el espacio con nuestros invitados para tener esos en vivo exclusivos. Estén súper bienvenidos. Hoy tenemos un tema bien interesante. Iberic. Hola, Ana Villagrán. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que estés por acá, Ana, desde California. Nos saludas. Qué bueno. Luis Berrios, ¿cómo estás? En Chile. Uy, eso está terrible. Yo creo que todos los países estamos pasando por estos terribles momentos a todo nivel. Y bueno, hay que estar muy unidos, ¿no? Muy unidos. Mario Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde México. Steven, un saludo, un abrazo y bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Y eso tiene que ver con uno de los archivos del ICIFE. Y ese archivo, ese cajeto que tenemos el día de hoy tiene que ver con un mensaje que recibió George Adamski de series extraterrestres provenientes de VELUS y él le entregó este mensaje al Papa Juan XXIII. Entonces, bien interesante, es algo extenso. Vamos a ver qué tanto me demoro leyéndoles este informe que salió publicado para todos los miembros del ICIFE en los años 70. Bien interesante. A raíz de todos los acontecimientos y los sucesos supuestos del contacto de George Adamski, que es, que no es real. Quiero dejarles esta información para que cada uno saque sus conclusiones y como siempre les digo, hay que armar el rompecabezas y ver el mensaje, qué es lo que se dice, si está manipulado, si tiene mentiritas, si nos invita a cosas negativas o bajas, o por el contrario, reafirma las informaciones que siempre hemos recibido desde los hermanos de las estrellas. Entonces va a estar bien interesante. Raquelita, un saludo, brazotes. Y bueno, voy a comenzar. Entonces les recuerdo, por favor, dejar sus preguntas ya al final de esta, de este, de este conversatorio que vamos a tener aquí tan chévere esta información de George Adamski. Y bueno, si no las alcanzo a leer, por favor, las repetimos. Y dentro de todos, la prudencia y la sana comunicación en nuestro chat. Bueno, aquí tengo, vamos a mirar, para compartir con ustedes unas imágenes mientras les narro. Entonces vamos a mirar. A ver. Sí, perfectamente los puedo compartir, chicos. Vamos a ver. A ver. Entonces quiero mirar. A ver, sí. Sí, sí, lo sé. Sí, ya estoy compartiendo pantalla. Voy a revisar con ustedes. Espérate, a ver. Vamos a ver, a ver. Sí, la logro acá. Mostra, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿por qué no me sales, no me sales, queridísima? Vamos a ver si es esta. Ay, ok. Entonces es la siguiente, queridos. Espérenme un momentico. Porque aquí estoy con, ya arreglé el computador, entonces aquí ya tengo otra. Ay, creo que sí, ahora sí. Creo que ahora sí la tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver, que ya lo puedo ver aquí desde mi celular. Y podamos, sí. Ya aquí los tenemos, aquí lo podemos ver. Bueno. Pero no me salió completa, chicos. Pueden a ver. Porque yo quiero, precisamente, compartírsela toda aquí en este. En este, en este, en este, en este. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, saluditos, Lisbeth, que te veo, que estás acá. Ah, eres nueva en el canal, súper bienvenida. Y hay mucho contenido, súper importante, como le decimos a todos los terioriones. Tenemos que estar muy, muy pendientes de esta información desde el principio. Porque aquí lo que hicimos fue divulgar todo el contacto y la información que recibió nuestro padre, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, con seres extraterrestres provenientes de Andrómeda, las pléyades y de Venus. De todos sus mensajes. Entonces, es importante que se pongan al día para que no estemos tan perdidos de lo que hablamos acá en el canal cada vez que hacemos un en vivo o tenemos una conferencia. Entonces, bueno, súper bienvenidos, queridísimos terioriones. María Babila, también un saludote grandote para ustedes. Nelson Panegas. Y, bueno, creo que ya los había terminado de saludar a todos los que están en nuestro chat. Hola, Paulita, desde Chile. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Bueno, chicos, aquí vamos a empezar con esta información, con este mensaje tan interesante que traigo para ustedes el día de hoy. ¿Quién es George Shadamsky? Hay científicos de renombre internacional, entre ellos profesionales y hombres sin título alguno. Todos ellos simples, honestos, sinceros en grado sumo. Uno de ellos que alcanzó repercusión mundial durante sus cientos de conferencias en todos los países fue George Shadamsky, norteamericano, de origen polaco, astrónomo privado, que logró, en base a sus dos telescopios equipados, con cámaras fotográficas, las mejores y extraordinarias fotografías de pequeñas y gigantescas naves extraterrestres. Filósofo, teósofo, teósofo y profesor de escuela, aparte de investigador de la ciencia extraterrestre. Realizó giras por los países más importantes dando conferencias a granel, siendo recibido especialmente por invitaciones personales de la reina Juliana de Holanda y otra muy especial por el Vaticano, donde el papa Juan XXIII lo recibió en una audiencia especial para que Adamsky le hiciera entrega de un famoso mensaje procedente de los extraterrestres. Con destino a la raza humana, por el que recibió una condecoración especial. Esto sí, yo no lo tenía como en mis registros así de claro, ni tampoco lo he visto dentro de la información que hay en la web sobre él. Esto me parece bien interesante. Uno de sus contactos físicos con seres procedentes del planeta Venus fue observado a distancia por un número de 20 personas, incluyendo a profesionales y amigos investigadores. El 20 de noviembre de 1952, en que se comunica durante dos horas continuas con el Venusino, que le hace comprender el grave problema que se cierne sobre el mundo a causa de las explosiones atómicas que en forma descontrolada se están llevándose a cabo. En este contacto se le retira el rollo de la película de su máquina fotográfica y el que días después, el 13 de diciembre de 52, le es arrojado en el patio de su propia casa procedente de un disco volador que estuvo evolucionando a plena luz del día. Esa es una cita en Palomar Gardens, en California. Ahí fue donde se citó con Orton, en que una vez revelado, mostraba un conjunto de extraños signos. Más tarde, Adamski denuncia otros nuevos contactos con los mismos seres de Venus, habiendo efectuado durante este lapso un viaje a bordo de un plato volador fuera del planeta Tierra. Sus informes y conferencias conmocionaron el mundo entero favorablemente en la mayoría de los casos, pero fue difamado en los círculos oficiales de su país, donde se le tachó de falso y ridículo. Pero el 23 de abril del 65, George Adamski muere misteriosamente y es el gobierno oficial de los Estados Unidos el que ordena sea enterrado en el cementerio de Arlington en Washington, D.C., a corta distancia de la tumba de John F. Kennedy. Lugar privilegiado para los héroes nacionales de Estados Unidos, cosa que nadie hasta hoy logró explicar satisfactoriamente. Como así tampoco nunca trascendió el texto íntegro del famoso mensaje entregado por él al sumo pontífice Juan XXIII, hasta que el 7 y 23 de mayo de 1973 llega a mi conocimiento parte del mismo. Aquí estamos hablando de mi papá, mi papá hace referencia a él, donde se mencionan detalles sobre un castigo que sobrevendrá sobre la humanidad terrestre antes de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les parece? Esto está increíble. Un saludito a Edwin y a Lucas que se conectan hasta ahora. Información de los hermanos extraterrestres para George Shadamsky. En 1955 se publica este libro en que George Shadamsky describe viajes en naves extraterrestres procedentes de Venus y de Saturno. En varias oportunidades tiene ocasión de encontrarse con seres venerables de gran sabiduría que le entregan mensajes de la más alta importancia para la humanidad. Uno de ellos, que tiene gran prestigio a nivel planetario, o mejor dicho, espacial, de acuerdo con lo que Adamsky observa, entre los tripulantes de la nave madre a donde ha sido llevado, resulta tener, por informaciones posteriores, cerca de mil años de edad. En la vastedad de los espacios hay innumerables cuerpos que ustedes en la Tierra llaman planetas. Estos varían en tamaño como también en la forma, pero se parecen bastante a su propio mundo y al nuestro, y la mayoría de ellos están poblados y gobernados por formas semejantes a las vuestras y a las nuestras. Si bien, algunos llegan a un punto en que son capaces de mantener formas como las nuestras, otros todavía no han alcanzado ese desarrollo en su crecimiento, pues usted debe comprender que los mundos no son sino formas, y que ellos también pasan a través de un largo periodo de crecimiento, que experimentan todas las formas desde las más pequeñas hasta las más grandes. Cada planeta se mueve en coordinación con números de otros planetas alrededor de un Sol central, en equilibrio cronológico, formando una unidad o lo que ustedes llaman un sistema. En cada caso, por lo que sabemos, por nuestros viajes hay 12 planetas en un sistema. ¿Recuerdan eso, Teluriones? Más allá de eso, 12 de tales sistemas se unen alrededor de un punto centro comparable con nuestro Sol. Estos constituyen lo que vuestros científicos llaman isla-universo. Tenemos razones para pensar que 12 de tales islas-universo comprenden una vasta unidad entre las muchas mansiones de la casa de nuestro Padre, y así hasta el infinito. Sobre nuestro planeta y otros planetas dentro de nuestro sistema, la forma que ustedes llaman hombre, ha crecido y avanzado intelectual y socialmente a través de varias etapas de desarrollo, hasta un punto que es incomprensible para las personas de vuestra Tierra. Este desarrollo ha sido realizado solo adhiriéndose a lo que podríamos llamar leyes naturales. En nuestros mundos se conocen como crecimiento obtenido a través del seguimiento de las leyes de la suprema inteligencia del todo que gobierna el tiempo y el espacio. Como ustedes han visto, viajamos por el espacio con tanta facilidad como usted cruza una pieza. El atravesar el espacio no es difícil para aquellos que han dominado las leyes dentro de las cuales los cuerpos viven y se mueven. Planetas y seres por igual. Se comprende así que la distancia entre dos de tales cuerpos en el espacio o entre mundos no es distancia en absoluto como ustedes conciben la distancia en vuestro mundo. Recuerde, tiempo atrás, la distancia entre los cuerpos de la Tierra sobre vuestra Tierra, que ustedes llaman continentes, fue considerablemente grande y requirió mucho tiempo viajar de uno al otro continente. Ahora, vuestras naves aéreos han acortado la distancia a una relativa fracción del tiempo que se requirió antes y, sin embargo, las distancias son las mismas. Y así será como usted aumentará su conocimiento y aprenderá las leyes que operan en el espacio infinito. Otro aspecto del cual todavía no tiene usted un concepto formado es que el cuerpo de cualquier ser humano puede sentirse tan confortable en un planeta como en otro. Si bien hay diferencias en las condiciones atmosféricas dependiendo del tamaño y edad del planeta, estas son poco más grandes que aquellas que usted conoce en la Tierra, entre el nivel del mar y una montaña de varios miles de pies de altura. Ciertas personas se afectan con tales cambios más que otras, pero todas pueden con el tiempo aclimatarse. Hijo mío, vuestro mundo no es el de más bajo desarrollo en el universo. El suyo es el menos desarrollado de los que forman nuestros sistemas. Pero más allá hay otros mundos cuyos habitantes no han llegado todavía a vuestro estándar, ni social, ni científico. También hay mundos donde el desarrollo se ha ido muy lejos en el progreso de la ciencia, permaneciendo en un nivel inferior en el campo de la comprensión personal y social, aunque hayan conquistado el espacio. Interesante esto. En nuestro sistema de habitantes de todos los planetas, excepto la Tierra, viajan libremente por el espacio, algunos por cortas distancias solamente, mientras que otros cubren grandes distancias que les llevan a sistemas más allá del nuestro. Su comprensión de los Terráqueos, de la vida y del universo es muy limitada. Como resultados, ustedes tienen muchos conceptos falsos acerca de los otros mundos y de la composición del universo y tampoco conocimiento de ustedes mismos. Pero también es cierto que hay un deseo creciente de parte de muchos sobre la Tierra que buscan sinceramente esa mayor comprensión. Nosotros, que hemos viajado por la ruta que ustedes ahora inician, estamos dispuestos a ayudarles y a darles de nuestro conocimiento todo lo que ustedes quieran aceptar. Lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es que los habitantes de otros mundos no son fundamentalmente diferentes de los hombres de la Tierra. El propósito de la vida en otros mundos es básicamente el mismo que el de ustedes, inherente a toda la raza humana. Por muy enterrado que esté, en lo profundo reside el ansia de elevarse más arriba. Los sistemas escolares sobre la Tierra están basados en el progreso universal de la vida, porque es vuestras escuelas, se progresan de un grado a otro y de una escuela a otra. Hacia una educación más alta y más plena. Y de un sistema a otro sistema, hacia una mayor comprensión y desarrollo del crecimiento universal y del servicio. Bueno, ustedes sobre la Tierra están regidos por el tiempo, pero aún de acuerdo con vuestras estimaciones de tiempo, cuando ustedes adquieran la condición de viajar por el espacio, quedarán atónitos de la rapidez con que ustedes llegarán a otros planetas. Para esta aventura, ustedes tendrán que encontrar palabras nuevas. Ustedes se refieren a nuestras naves como platillos y dicen que vuelan. Un término que se aplica a la operación de vuestros aeroplanos. Pero nosotros no volamos como ustedes dicen. Nosotros anulamos la atmósfera por un procedimiento mecánico. Ustedes lo expresaban como gravitación, anulación de la gravedad. De esta manera, nosotros nos perjudicamos por la interferencia atmosférica o la resistencia. Esta es la razón por la cual nuestras naves pueden hacer esos abruptos cambios de dirección al viajar y moverse con esas velocidades que han mistificado tanto a vuestros aviadores y científicos. Nosotros podríamos decirle muchas cosas acerca del control de la gravedad. Conocimiento que es necesario tanto para la práctica, sin novedad o para acercarse a cualquier planeta. Le daríamos con mucho gusto este conocimiento que tanto nos ha servido. Si no fuera porque ustedes todavía no han aprendido a vivir con los demás en paz y hermandad. Y por el bienestar de todos los hombres, como lo hemos aprendido en otros mundos. Si reveláramos este poder a ustedes o cualquier otro terráqueo y se hiciera público conocimiento, algunos de vuestros conterráneos rápidamente construirían naves para viajar por el espacio, equipándolas con armas y luego saldrían de cacería tratando de conquistar y tomar posesión de esos otros mundos. Usted sabe que hay ciertos grupos en su mundo que ya han solicitado derechos de propiedad y posesión de vuestra luna con el propósito de usarla como base militar. Muchos científicos de la Tierra esperan que en un futuro no distante ellos lograrán construir naves espaciales como las muestras para viajes interplanetarios. Es enteramente posible que esto se haga, pero a los hombres de la Tierra no les será permitido hacerlo hasta que hayan aprendido a abarcar toda la vida existente, como es vivida por los habitantes de otros mundos. Más bien que la egoísta vida personal como se le considera y vive en la Tierra actualmente. Y habrá mucho que aprender para ustedes acerca del exterior, pues será en el espacio donde se moverán. El espacio puede compararse con el vasto movimiento del océano y las naves interplanetarias se mueven por él como los trasatlánticos por el mar. Y mientras los científicos trabajan sobre estos principios, la comprensión vendrá a ellos, porque la naturaleza misma revela sus secretos a todos los que buscan con la mente abierta. Como ya se le ha dicho, nosotros viajamos por el espacio para aprender. Dentro de nuestras naves hay muchos instrumentos, algunos de los cuales ustedes han visto y muchos otros que ustedes no han visto. Y aunque los de la Tierra han puesto todas nuestras naves bajo la común denominación de platillos, tenemos muchas clases, muchos tamaños y muchos propósitos. Las más grandes jamás han venido dentro de la atmósfera de vuestro mundo. En realidad, jamás se han acercado más que a millones de millas de la Tierra. No podemos arriesgar las vidas de miles de personas viajando en esas naves gigantescas, porque si algo ocurriera y tuviera que aterrizar por fuerza en la Tierra, antes que la gente de allí haya desarrollado una mayor grada comprensión, los nuestros estarían en peligro. Hijo mío, nuestro propósito principal al venir hacia usted ahora es el de avisarle del grave peligro que amenaza a todos los habitantes de la Tierra hoy día. Sabiendo más de lo que cualquiera de ustedes podría siquiera imaginar, creemos nuestro deber guiarlos. Si no es posible, vuestra gente puede aceptar el conocimiento que estamos dispuestos a brindarles a través de usted y de otros, o puede hacer oídos sordos y destruirse. La elección pertenece a los habitantes de la Tierra. Nosotros no podemos dictar. En nuestro primer encuentro con nuestro hermano aquí presente, él le indicó a usted que las explosiones de bombas de la Tierra eran asunto de intereses para nosotros. Esta es la razón. Aun cuando el poder y radiación de las explosiones de prueba todavía no han salido más allá de la esfera de influencia de la Tierra, estas radiaciones están poniendo en peligro la vida de los habitantes de la Tierra. Se producirá una descomposición a su tiempo que llenará vuestra atmósfera con los elementos letales que vuestros científicos y vuestros militares han acumulado en lo que llaman bombas. Las radiaciones liberadas por esas bombas ahora están yendo solo hasta allí, pues son más livianas que vuestra propia atmósfera y más pesadas que el espacio mismo. Sí, sin embargo, la humanidad de la Tierra liberará tal poder unos contra otros en una guerra total. Una gran parte de la población de la Tierra sería aniquilada. Vuestro pueblo se pondría estéril. Vuestras aguas se envenenarían y quedarían estériles por muchos años. Es posible que el cuerpo de vuestro planeta mismo quedaría mutilado en una extensión que destruiría su equilibrio en nuestra galaxia. Estos serían los efectos directos sobre vuestro mundo. Para nosotros viajar a través del espacio sería difícil y peligroso por un largo tiempo, ya que las energías liberadas en tantas explosiones múltiples penetrarían a través de su atmósfera en el espacio exterior. Como usted sabe, cuando nuestro conocimiento del uso y control sobre las energías mucho más poderosas que el de nuestros hermanos de la Tierra, podríamos, si lo quisiéramos, quisiéramos anular la fuerza de ellos contra nuestra fuerza y valor. Pero recuerde usted lo que le hemos dicho. Nosotros no matamos a nuestros congéneres, ni aún en defensa propia. Estamos tratando, y continuaremos haciéndolo, de prevenir una guerra, haciendo que los terráqueos se entiendan qué es lo que deberían estar haciendo, porque ningún hombre fomenta la guerra, como no sea a través de la ignorancia. Y no existe un hombre que por lo menos no haya soñado con lo que llaman utopía, o sea, el mundo casi perfecto. No hay nada que el hombre pueda hacer imaginando que no sea en alguna parte de realidad. Y por lo tanto, nada que no sea posible de adquirir. Para ustedes también sobre la Tierra, esto es posible. Para nosotros, en otros planetas de nuestra galaxia, lo es ahora. Y algunos que en la Tierra han pensado, ¿pero qué monótona debe ser la perfección? No es así, hijo mío. Porque hay grados de perfección, como hay grados de todas las cosas. En nuestros mundos somos felices, pero no nos estancamos. En la misma forma como uno llega a la cumbre de un cerro visto desde abajo, solo para descubrir otro cerro que hay más allá. Así también pasa con el progreso. El valle que queda entremetido debe ser cruzado antes de escalar la próxima cima. La comprensión de las leyes universales exalta y restringe como lo es ahora con nosotros. Así debería ser también en la Tierra. Elevados por vuestros conocimientos, esta misma comprensión haría imposible el ejercer violencia contra sus hermanos. Usted sabría que la misma convicción inherente a cada ser individual que le hace sentir que tiene el divino privilegio de dirigir su propia vida y forjar su propio destino, aun cuando sea por la ruta del ensayo y el error. Se aplica igualmente a cualquier grupo, nación o raza de la humanidad. Así como hay muchas sendas hacia abajo que alejan el progreso, hay también muchas que llevan hacia arriba. Aunque un hombre pueda elegir una y otro hombre una diferente, esta no es necesariamente, los divide como hermanos. La realidad, uno puede aprender mucho del otro, si quiere, porque en la vastedad de la creación infinita no hay ningún sendero que sea el único existente. Sobre vuestro planeta, hemos oído muchas veces la frase, el camino hacia la felicidad. Es una buena frase, porque el progreso es felicidad y se encuentra a lo largo del camino ascendente desde el principio y la felicidad hace a los hombres hermanos en mutua tolerancia hacia los esfuerzos del otro, aunque sean de diferente naturaleza de los nuestros. No hay nada malo con vuestra tierra ni con su gente, excepto que en su falta de comprensión son como niños pequeños en la vida universal del supremo ser uno. A ustedes se les ha dicho que en nuestros mundos vivemos las leyes del Creador, mientras que en la tierra solo se habla de ellas. Si ustedes viviesen por los preceptos que ahora conocen, los habitantes de la tierra no irían asesinándose los unos a los otros, trabajarían dentro de sí mismos, de sus propios grupos, de sus propias naciones, para adquirir bondad y felicidad en esa sección de su mundo donde nacieron y que por ello consideran su hogar. Creo que los habitantes de la tierra se sorprenderán de descubrir que rápidamente pueden sobrevivir cambios en el planeta. Ahora que cuentan con los medios de comunicación a todo lo ancho del mundo, los urgentes mensajes de amor y tolerancia, ansia hacia todos en lugar de la sospecha y la censura, deberían encontrar corazones receptivos porque la mayor parte de la población del mundo está cansada de esas luchas y la penuria consiguiente. Sabemos que, como nunca lo supimos antes, ellos están hambrientos de la necesidad de conocer otra forma de vida, que se les entregue ese conocimiento. Sabemos que hay temor y confusión en sus mentes porque han visto y sentido los resultados de dos grandes guerras que han servido solo para sembrar las semillas de otras. Así pues, con mentes y corazones receptivos por doquiera en vuestro planeta, no será todavía demasiado tarde, pero hay gran urgencia, hijo mío. Así continúe con las bendiciones del Padre infinito en su misión y agregue su voz a la de aquellos que también llevan en sí este mensaje de esperanza. A la pregunta de que si han estado viviendo, viniendo a nosotros por mucho tiempo, la contestación es desde tiempos inmemoriales o por lo menos dicen por los dos mil últimos años, luego de la crucifixión de Jesús, que fue enviado para encarnar en vuestro mundo y ayudar a la gente como muchos otros, lo hicieron antes que él. Decidimos llevar a cabo nuestra misión de una manera menos peligrosa para aquellos que realizaban nuestros planes que haciéndolos nacer en vuestro planeta. Esto fue posible por el gran avance en nuestras naves espaciales. Pudimos traer voluntarios en sus cuerpos físicos. Estos hombres han sido cuidadosamente entrenados para su misión y reciben instrucciones en lo que se refiere a su seguridad personal. Su identidad nunca es revelada, excepto en muy raras ocasiones, a otro individuo por un propósito definido como ha pasado con ustedes. Ellos se entremezclan con sus hermanos terrestres para aprender su lenguaje y sus maneras. Entonces ellos vuelven a sus planetas de origen donde nos traspasan el conocimiento que han recogido de vuestro mundo. Tenemos una historia de la Tierra y de los sucesos que le atañen que cubre 78 millones de años. Historias similares hechas por hombres en la Tierra se han perdido con las civilizaciones que se destruyeron a sí mismas, el mismo esquema de destrucción que las amenaza hoy día. Lo que ustedes llaman guerra no ha existido en ninguna otra parte de nuestro sistema por millones de años. Por supuesto, todos los planetas y su gente deben pasar por todos los estadios de desarrollo desde lo más bajo a lo más alto. pero el de ustedes no ha sido un progreso regular ordenado ni natural. Más bien, ha sido una repetición al infinito de crecimiento y destrucción. Ha habido hombres en la Tierra que han abandonado su planeta con nuestra ayuda con el fin de que puedan aprender de nosotros y a su vez retornar a la Tierra y traspasar ese conocimiento a ustedes. pero bajo las condiciones existentes en vuestro planeta ya no es posible hacer esto pues ninguna podría retornar. No podrían explicar dónde han estado sin ser etiquetados como lunáticos y confinados a una institución para enfermos mentales. Ni en vuestro mundo presente de enormidad de documentos de identificación podría pasar despercibido el súbito retorno de alguien que hubiese desaparecido misteriosamente por parte de las autoridades. No podemos exponer a nuestros congéneres a una persecución insoportable. Esto puede darle a usted una comprensión aún más clara de cómo de muchas maneras nos encontramos bloqueados por aquellos que pretendemos ayudar. Pocas personas reconocen esas evocaciones destructivas que albergan dentro de sí mismas aunque aquellas se enorgullecen de poseer una disposición suave. Pero note usted que pequeños incidentes son suficientes para hacer que un hombre pierda su paciencia y se encolerice. Con un poco más de estímulo se pone en disposición de pelear y se vuelve agresivo para lo que llama la protección de sí mismo. Y esto no es más que un desequilibrio emocional que conlleva una fuerza de furia que ciega a toda razón. Cuando uno reconoce estos estados puede controlarlos y aún hacerlos desaparecer enteramente. La responsabilidad por este estado de cosas en la tierra no puede achacarse a unos pocos en cada nación. En los contactos de mi trabajo con mis hermanos de la tierra que he encontrado con muchos saturados con estas emociones negativas y encasillados en el egoísmo. Naturalmente el temor y la confusión prevalecen por doquier. Unos pocos han logrado desarrollar un punto de consideración más alto por su prójimo tratando justamente de aprender las leyes universales. Algunos han elegido los canales de lo que llaman metafísica u ocultismo y otros nombres similares pero incluso entre estos suele encontrarse una motivación egoísta de autopromoción y ganancia personal más bien que el motivo universal del servicio y bienestar común. como resultado de esta búsqueda general en beneficio propio hace muy poca diferencia a quien se elija como líder aún seleccionándolos de entre sus propias filas. Los líderes están sujetos a los mismos hábitos de la mayoría donde la mayoría mantiene el poder. nosotros los que procedemos de otros mundos y hemos estado viviendo entre ustedes sin que se nos reconozca hemos podido detectar íntimamente cómo se ha perdido la identidad con el origen divino entre ustedes. La gente de la tierra se ha convertido en entidades separadas que ya no se pueden considerar verdaderamente humanas en su expresión como lo fueron al principio. Ahora solo son los esclavos del hábito. Sin embargo, al lado de esos hábitos perniciosos todavía permanece el alma original que clama por expresarse de acuerdo a su herencia divina. Y esto suele ser profundamente perturbador para el hombre encadenado hasta los extremos por el mecanismo del hábito. Y esta es la razón porque a veces el hombre deseando desde sus profundidades una expresión superior y más refinada más a menudo de lo que se da cuenta siente su ser adaptado al hábito en estado de inquietud y malestar. Pero el hábito es tan poderoso en su acumulación que mientras el hombre quería oír esta voz interior tan sabia teme entregarse totalmente a ella ignorando a dónde puede conducir sin embargo hasta que el hombre logre arrancarse hasta las últimas fibras de su amor propio y se deje guiar por esta voz continuará guerreando contra las leyes de su propio ser. Como usted sabe bien en la medida que el hombre no desea cambiar su forma de vida nadie puede ayudarle. Estos pocos que viven sobre la tierra que desean sinceramente aprender las leyes del infinito uno deben tratar de guiar a los otros y entonces nosotros los de otros mundos les ayudaremos. Ustedes los de la tierra no desean mostrar esa crueldad hacia los otros. Esto como ya se ha dicho antes es solo el producto de vuestra ignorancia y de vosotros mismos que les vuelve ciegos para las leyes del universo del que forman parte. Dentro de vuestro grupo familiar ustedes hablan mucho del amor que sienten cada uno de los otros y sin embargo este mismo amor que se profesan a menudo se expresa con una característica de posesividad para avasallar al otro nada puede ser más contrario al amor en su estado libre el amor genuino debe significar respeto confianza mutua y comprensión como se expresa en otros mundos el amor no contiene nada de la falsa posesividad que es su marca en la tierra entendemos el amor como una radiación del corazón de la deidad que atraviesa toda la creación y especialmente a través del hombre hacia todas las otras formas sin ninguna clase de división en realidad no es posible encontrar la virtud en una forma y ninguna en otra y note usted que esta distorsión que existe en la tierra se debe solamente a que el hombre allí ni se compara a sí mismo ni comprende al padre divino a causa de esta ignorancia los hombres en la guerra matan implacablemente a los de otras naciones colores o religiones sin comprender que están que están haciendo es muy difícil para nosotros los de otros mundos entender cómo el hombre no es capaz de ver que la mutua destrucción no soluciona ningún problema sino que produce mayor dolor sobre la tierra así ha sido siempre y así será ahora que vuestro conocimiento científico ha superado con creces vuestro progreso social y humano es indispensable que esa brecha se llene debe ser llenada con suprema urgencia los hombres de vuestra tierra saben el terrible poder que encierran las bombas que están almacenando para usar contra los otros cómo pueden ser tan desatinados al borde de un inminente desastre de una increíble matanza a escala mundial para nosotros esto es extremadamente ilógico ustedes reconocen la existencia de un ser superior y habláis de la fraternidad entre los hombres sin embargo le piden al padre eterno que haga cosas que vosotros no haríais ninguno de ustedes daría su bendición a un hijo que se propusiera ir a matar a su hermano pero ustedes le piden al padre divino que bendiga vuestros esfuerzos y les ayude a ganar una victoria sobre vuestros hermanos aún hasta el extremo de destruirlos nosotros como vuestros hermanos que viven en otros mundos miramos imparcialmente los grupos divididos que forman los humanos de vuestro planeta nosotros que hemos aprendido más respeto a las leyes del padre operativas a través de todo el universo no podemos hacer las distinciones que les mantienen a ustedes en perpetuo trastorno y nos entristece ver lo que está sucediendo en la tierra nosotros como hermanos de toda la humanidad estamos dispuestos a ayudar a todos los que podamos alcanzar y que deseen nuestra ayuda pero en ningún momento pensamos en forzar sobre los demás nuestra forma de vida en realidad no hay gente mala en la tierra ni en ningún lugar del universo si como muchos dicen entre ustedes vuestras vidas se han convertido en un infierno la culpa es exclusivamente de ustedes vuestro planeta como todos los hombres fue creado por nuestro divino creado uno y es sagrada en sí mismo como lo son todas sus creaciones si toda la humanidad fuera súbitamente barrida la faz de la tierra y con ellos la lucha el dolor y la penuria que han traído sobre ella por no haber podido aprender a vivir juntos la tierra sería hermosa pero jamás tan hermosa como lo sería si sobre ella los hombres vivieran como hermanos en todo el universo porque un hombre sea extraño para otro ello no le concede el derecho de ignorarlo insultarlo o matarlo por tanto tiempo como viváis de esta manera divididos entre vosotros vuestras penurias se multiplicarán en la medida en que persigáis a un hermano alguien os perseguirá a vosotros estos pequeños platillos son vistos a menudo moviéndose a través del espacio y algunas veces volando bastante bajo sobre la tierra de noche son luminosos vuelan sobre la tierra registrando las variadas ondas que emanan del cuerpo del planeta ondas que como todo lo demás están en movimiento constante con continuos cambios de onda en la longitud de intensidad siempre que es posible estas complejas y altamente sensibles maquinarias vuelven a su nave madre pero a veces por una otra razón se quiebra la conexión y escapan al control o chocan contra el suelo en tales casos el procedimiento de emergencia entra inmediatamente en acción a cada lado de la nave madre justamente debajo de las aberturas de lanzamiento hay un proyector de rayos magnéticos cuando un disco escapa al control se proyecta un rayo que lo desintegra esto implica algunas de las misteriosas explosiones que tienen lugar en vuestros cielos que no pueden atribuirse a artillería aviones a chorro o tormentas eléctricas por otro lado si un disco escapa al control cerca de la superficie del planeta donde una explosión pudiera causar daño se le permite descender al suelo donde se le envía una descarga más suave en lugar de una explosión esto hace que el metal se desintegre lentamente primero se suaviza se ablanda luego se convierte en una especie de jalea después en un líquido y finalmente entra al estado de gas sin dejar trazas este último proceso se lleva a cabo sin peligro para nadie ni para nada con lo que el disco pudiera entrar en contacto mientras se está desintegrando el único daño que podría sobrevenir sería si por casualidad alguien lo viera caer y lo tocara precisamente en el momento en que se le aplica el rayo es es enteramente posible usar estas maquinarias contra la gente o contra cualquier forma incluso planetas pero jamás lo hemos hecho ni lo haremos porque si lo hiciéramos no seríamos mejores que los habitantes de la tierra nuestra protección como lo hemos demostrado cuando nos persiguen los terráqueos consiste en nuestra habilidad para escapar en nuestra habilidad para escapar más ligero de lo que vuestros ojos pueden percibir incluso podemos incrementar la frecuencia de la área activada de una nave hasta el punto de hacernos invisibles excepto por nuestra propia precaución nuestros aviones podrían volar ciegamente sobre nuestras naves sin verlas si les permitiéramos acercarse tanto cuando se produjera la colisión ustedes se darían cuenta que nuestras naves son tan sólidas como estuvieran funcionando en una frecuencia más baja el impacto les destruiría a ustedes sin hacernos a nosotros ningún daño cuando algo anda mal en nuestras naves si estamos en el espacio exterior abandonamos nuestra nave si no es posible rescatarla cuando esto se hace necesario se le desintegra y vuelve a los elementos originales del espacio cada nave grande está equipada con otras de emergencia dotadas de suficientes víveres y de todos los instrumentos necesarios para comunicarse con otras naves en el espacio o aún con un planeta sin embargo si tal accidente ocurriera cerca de algún planeta entonces nosotros nos desplazaríamos exactamente como le sucede a vuestros aviones adamsky pregunta y en ese caso todos los que están a bordo se matan sí pero como tenemos otro grado de comprensión la muerte en el sentido que ustedes les dan no nos aterra cada uno de nosotros reconoce que es la inteligencia y no el cuerpo así a través de un renacimiento recibimos un nuevo cuerpo y también a causa de ese grado de comprensión jamás destruimos deliberadamente otro cuerpo a través del cual se está expresando la inteligencia si acaso causáramos la muerte de alguien sin intención de hacerlo por un accidente entonces sabemos que no somos responsables porque no fue nuestro deseo no nos cansemos jamás de expresar que todos somos hermanos no importa dónde hayamos nacido o elegido vivir la nacionalidad o el color de la piel son incidentales ya que el cuerpo no es más que una residencia transitoria todo esto cambia en la eternidad del tiempo en el infinito progreso de toda vida cada uno eventualmente conocerá todos los estados en la inagotable vastedad del infinito hay muchas formas ustedes las han visto en sus dos visitas a nuestras naves más allá de los límites de su propia atmósfera varían de tamaño desde las partículas infinitamente pequeñas de polvo invisibles al ojo humano hasta los planetas más grandes y los soles innumerables todo está bañado por el océano del poder único mantenido por la vida una en vuestro mundo habéis dado nombres a las muchas formas que se ven hombres animales plantas los nombres son percepciones del hombre mientras que en el mar del infinito los nombres ni tienen sentido la inteligencia infinita no puede llamarse a sí misma porque es completa en sí misma y todas las formas han estado y estarán siempre residiendo dentro de lo completo entre las muchas formas las que ustedes llaman el hombre considera que posee la verdadera y única inteligencia que hay sobre la tierra y esto no es así no hay manifestaciones sobre vuestro mundo o en cualquier punto del universo ilimitado que no exprese inteligencia en algún grado porque el divino creador de todas las formas se expresa a través de la creación en su manifestación la expresión del pensamiento de su inteligencia como hombre usted no es ni más ni menos que esto porque la misma vida que mantiene cada forma y la inteligencia que se expresa a través de ella es una expresión divina el hombre de la tierra en su mayoría no conociendo esto encuentra todo lo que no sea él mismo defectuoso sin darse cuenta que cada forma expresa su propósito y desempeña el servicio para el que fue hecha no hay ninguna forma que sea capaz de juzgar a otra ya que todos no somos sino siervos del supremo nadie sabe todo lo que es conocido pues nadie sabe todo lo que es esto es sólo conocido por el que todo lo sabe pero todas las formas por servir con buena voluntad aumentan su comprensión de la fuente de que reciben su sabiduría la misma fuerza vital por medio de la cual existen en una concepción total todas las manifestaciones de todas las formas son como bellísimas flores de un vasto jardín donde muchos colores y muchas clases florecen armoniosamente juntas cada capullo se siente a sí mismo a través de las manifestaciones de los otros el más bajo mira al más alto el más alto mira al de abajo la variedad de colores es una delicia para la vista la forma de crecer llena su interés e intensifica el deseo de realización al observar cómo se despliega la belleza dormida en el interior ya sea en un día o en un siglo el designio se hace manifiesto en color en una fragancia dulce para los demás cada una se exalta en sí misma por el servicio que rinde a las demás y a su turno no recibe de los otros y en ese gran campo de belleza están los que dan y los que reciben vasos a través de los que fluye la melodía del más alto de este modo algunos sirven a los pies del trono mientras otros sirven sobre el trono y otros a su alrededor todos se mezclan con todos expresando solo alegría por el privilegio de servir es de esta manera como la expresión humana que se conoce como el hombre debería haber aprendido a vivir el principio de su residencia en vuestro mundo pero ha fracasado en este aprendizaje si no fuera así vuestra tierra habría sido un jardín del edén el jardín del eterno deseo de servir pero el hombre en su falta de comprensión ha destruido la armonía de su estar sobre la tierra vive enemistado con su prójimo su mente dividida en la confusión nunca ha conocido la paz ni ha visto la verdadera belleza y no importa cuánto se envanezca en los logros materiales todavía vive como un alma perdida y quién es este hombre que reside en las tinieblas él es el mortal que ha fracasado en servir al inmortal es el que habla del sendero pero no busca la manera de transitarlo es el que teme todas las cosas que están más allá de la comprensión de su mente encadenada es aquel que ha negado el hambre de su espíritu en verdad que el hombre vive hoy en la tierra bajo la amenaza y el temor de lo que llama la muerte el fin de su vida mortal solo en el desierto en su oscuridad personal y es precisamente el hombre el que ha traído la desolación que tan hondamente deplora y eso ha sido porque no ha sido capaz de servir a los demás como lo hacen hasta las más humildes formas que lo rodean en lugar de eso el hombre continúa destruyendo otras manifestaciones de la vida para que él pueda sobrevivir ha fracasado en que estos otros podrían brindarle si les permitiera servir para lo cual fueron hechos el sí no del hombre sobre la tierra es árido las semillas que siembran con su pobre grado de comprensión producen amargos frutos y sin embargo continúa atado a su ignorancia repitiendo siempre los mismos errores a través de los siglos y siempre es esperando encontrar aquello por lo cual su corazón ansía y por lo cual su alma clama está lleno de temor de perder aquello sobre lo cual se encuentra esa base terrestre que se ha construido para sí mismo teme que se la quiten y se quede sin nada así mantiene una guarda permanente sobre lo que no es eterno sino que por el momento está en proceso descomposición y cambio ciego sus ojos para lo que se está sucediendo él ha aprisionado dentro de sí mismo la luz que podría haberle guiado hacia el camino de la unidad de terra el gozo en que los que han ido por este sendero se han transformado estos son los sirvientes los hijos e hijas del padre de todos los mundos el padre creador de este hermoso campo de las múltiples formas los variados colores las diferentes tonalidades las supremas alturas y las grandes profundidades las múltiples delicias que tocan y expresan de día y de noche la canción única de la armonía celestial que los renueve los planetas y los sistemas están constantemente en el proceso de formarse o ir a través del proceso de desintegración un sistema de planetas es muy parecido a cualquier otra forma requiere un cierto periodo de tiempo para llegar a la cúspide de su expresión luego se inicia el proceso de su declinación y desintegración mucho tiempo antes de vuestro sistema se formara ya había innumerables sistemas de planetas con seres humanos bueno chicos como vamos hasta ahí está súper interesante bueno seguimos llegamos a la mitad de este maravillosísimo texto que fue entregado al papa juan 23 y entonces había vuelos interplanetarios dentro de los sistemas y entre ellos el propósito principal de tales viajes era el mismo de ahora o sea estudiar las actividades del espacio en todas sus diversas fases de esta manera cuando un planeta empezaba a formarse era observado y estudiado por los viajeros de muchos rumbos cuando un nuevo planeta se había desarrollado hasta el punto de poder albergar vida humana y todos los planetas alcanzar alcanzan tarde o temprano esa etapa los viajeros hacían conocer este hecho a los habitantes de todos los otros mundos y los otros sistemas se pedían voluntarios que se ofrecieran para ir a habitar estos nuevos mundos y entonces grandes naves llevaban a estos voluntarios con todo el equipo esencial a bordo y los trasladaban al nuevo planeta viajes adicionales se hacían para traer más equipos y abastecer a estos pioneros que lo necesitaban también se llevaba a algunos de visita a sus planetas de origen así se abrían nuevos canales de expresión y simultáneamente se formaba un nuevo mundo habitado por la humanidad la tierra fue el planeta más lento del sistema en alcanzar la etapa en que le fue posible albergar vida humana los primeros habitantes de la tierra fueron traídos de otros planetas pero no pasó mucho tiempo cuando algo inesperado tuvo lugar en la atmósfera que rodeaba la tierra y la de unos pocos siglos las condiciones de vida en este globo dejarían de ser favorables el resultado fue que los primeros habitantes de la tierra con unas pocas excepciones empacaron sus pertenencias en naves espaciales y se fueron a otros mundos los pocos que eligieron quedarse se habían deteriorado entre la abundosa belleza y la plenitud de este nuevo mundo y no desearon nada diferente gradualmente se fueron sintiendo contentos de vivir en cuevas naturales y finalmente se perdieron en los anales del tiempo sobre vuestra tierra no hay información de estos primitivos habitantes excepto en la mitología de una de vuestras razas en que la memoria de esta primera civilización se preserva en lo que llaman el dios tritón poco tiempo después de la partida de estos pioneros del espacio muchos cambios naturales se produjeron sobre la tierra algunos territorios fueron tragados por las aguas mientras surgían otros y entonces de nuevo la tierra estuvo lista para recibir vida humana pero esta vez a causa de las condiciones prevalecientes en la atmósfera exterior no se buscaron voluntarios otra condición que hemos observado con interés al notar la formación y desarrollo del planeta tierra fue la formación de una sola luna como compañero bajo la ley natural de las condiciones esto tendría que resultar en un estado de desequilibrio a menos que en un tiempo futuro se formara otra luna para completar el pequeño compañero de ese mundo en formación el hombre es una extraña criatura y esto es verdad donde quiera que se le haya en el universo aunque la raza del hombre como un todo prefiere vivir en paz y armonía con el resto de la creación por aquí y por allá surgen unos pocos en quienes crece el ego personal y la agresividad y por su codicia anhelan ejercer poder sobre los demás esto puede suceder aún en nuestro mundo a pesar de la enseñanza que exige al hombre vivir de acuerdo con las leyes divinas así hace siglos en una reunión de los maestros de sabiduría en muchos planetas se decidió embarcar a estos seres egoístas y enviarles a nuevos planetas en tales casos el planeta de desarrollo más lento fue seleccionado para el exilio de los culpables o sea la tierra recuerdan eso teluriones estos eran los rebeldes los perturbadores no podíamos destruirles ni confinarles ya que eso era contrario a las leyes universales pero como estos seres eran de naturaleza arrogante se entendió que como ninguno desearía ante otro se verían forzados naturalmente a entererse y buscar la armonía este es el origen de las doce tribus originales de la tierra se les embarcó en numerosas naves de muchos planetas y se les transportó la tierra sin equipo o implementos de ninguna clase como se da a los voluntarios todos habían sido bien adiestrados en sus propios mundos para conocer el suelo los minerales la atmósfera las muchas otras cosas necesarias para la mantención física aquí en un nuevo mundo tendrían que usar su conocimiento y partir solo de lo que la naturaleza les proveyera esto fue hecho con el propósito de obligarse a trabajar en la esperanza de traerles de vuelta a los que realizan la voluntad del creador estos son los ángeles caídos los humanos que descendieron de un estado superior y sembran las semillas para lo que hoy ocurre en la tierra durante largo tiempo luego de traer estos seres a la tierra nuestra gente de muchos mundos les visitó a menudo ayudándoles y cuidándoles tanto como ellos lo rebelde y arrogante y no agradecieron la ayuda que se les ofrecía sin embargo durante un tiempo se las arreglaron para vivir en buenas relaciones entre ellos en el gozo de este nuevo mundo los recién venidos empezaron a vivir en paz y felicidad y hubo satisfacción en los demás planetas pero luego como dice la biblia vuestra el hombre comió el fruto del árbol del visión y el deseo de posesividad florecieron entre los hombres volviendo al uno contra el otro a medida que pasaba el tiempo y aumentaba la población al margen de las tribus originales se alzaron hombres por sí y ante sí que empezaron a diferenciar entre las diferentes razas cada una empezó a pedir una autoridad emanada de su propio núcleo alegando que procedían de planetas más adelantados y por esa razón eran acreedores al poder nosotros continuamos visitando a sus hermanos descarriados siempre con la esperanza de ayudarlos a volver a una relación fraternal pero los jefes así designados continuaron arrogándose más y más poder y autoridad y nuestros esfuerzos chocaron contra su obstinación las divisiones lejos de desaparecer se incrementaron resultando en lo que actualmente se denomina naciones el establecimiento de estas naciones contribuyó a separar más aún a los hombres y el total de la humanidad dejó de vivir de acuerdo a las leyes divinas como resultado de todo esto se registraron nuevos cultos pero aún entonces continuamos enviando otros con la esperanza de ayudar a nuestros hermanos serraquios estos hombres fueron conocidos como mesías y su misión consistió en ayudarles a volver a su comprensión original cada vez unos pocos seguidores se juntaron alrededor de estos sabios pero invariablemente ellos fueron distraídos por aquellos que aspiraban servir ¿usted se ha preguntado por qué la tierra es el planeta más atrasado? aquí tiene la contestación se le acabo de dar por todas estas razones la tierra es el planeta más atrasado de nuestro sistema dentro de un universo dentro del cual todos somos sus habitantes los habitantes de todos los mundos que se han desarrollado por obra de hombres y mujeres que han ido como voluntarios para tal servicio han continuado evolucionando ellos han existido como el creador infinito que hizo que vinieran sus hijos han crecido y se han expandido cumpliendo la voluntad del padre y cada vez que un grupo de voluntarios abandona su propio mundo para aventurarse en un nuevo mundo luego que la divina mano le ha preparado para habitación humana ellos realmente ingresan a una escuela experimental en que ganan un conocimiento aún mayor de la comprensión del universo total así ellos se califican por un continuo avance en los estados de expresión y servicio cada vez más altos y la tierra han pasado exactamente lo contrario porque a través de la exaltación del yo y la pervención de la ley natural el hombre vuelve a los elementos en contra suya el hombre guerreando contra el hombre es uno de los ejemplos más obvios de esto ya que está dirigiendo destructivamente las energías que el creador proyectó para su bienestar y esta es la diferencia principal entre los habitantes de la tierra y los de otros planetas cada vez que el hombre de la tierra ha llegado a ciertos niveles ha sido solo para entrar a otra etapa de destrucción que a través del mal uso de los elementos ha destruido todo lo que había realizado por aquí y por allá un individuo se eleva sobre la mayoría de su mundo ya que está dejando su propia iniciativa el acelerar o retrasar su propio progreso solo cuando los terráqueos aprendan a través de sus propias equivocaciones que lo que consideran su fuerza realmente debilidad cuando desafía la inteligencia divina y su sabiduría no es sino confusión contra el que todo lo sabe estarán en condiciones de volver al rediro mientras tanto nos mantenemos alerta para recibir el llamado por cualquier ayuda que los hombres de la tierra puedan desear verdaderamente porque todavía son nuestros hermanos a la pregunta de si nunca se descorazonan con tales actitudes contestan que no saben lo que es aquello descorazonarse es algo negativo hace mucho tiempo que aprendimos el poder de la fe y la esperanza y de no renunciar jamás la meta que se perdió ayer puede ser alcanzada mañana y eso significa que nos consideramos desarrollados al máximo lejos de eso tenemos la eternidad por delante para viajar pero en nuestros mundos ya no tenemos ni la enfermedad ni la pobreza como usted sabe reconocemos que el hombre es la representación más alta de la deidad la consumación de las formas inferiores si con intenciones malévolas dañamos cualquier forma sabemos que estaríamos forzando esa forma a revertir su propósito natural y hacernos daño así ve ustedes porque el creador nos ha dejado en libertad de arreglar nuestros propios problemas cuando sus leyes son desobedecidas ellas dan testimonio contra nosotros ustedes hablan de satán como de una entidad separada pero sólo poniéndose a los divinos principios como uno puede crear las condiciones a desarmonía que ustedes adjudican a satán y que ustedes mismos deben corregir y entonces verán que satán se convierte en un ángel de luz como dicen las escrituras porque toda distorsión debe ser corregida por el que produjo la distorsión el sol no gobierna la tierra ni la tierra gobierna el sol ni los astros se gobiernan entre sí todo está regido por el padre es aquí en la propia naturaleza donde el hombre debe empezar a aprender adamski les pregunta ¿por qué no tenemos memoria de las vidas anteriores? eso sólo es posible en variados grados de conciencia el hombre eterno no olvida nada pero el recuerdo a las cosas aprendidas en un cuerpo anterior se manifiestan a lo sumo como un conocimiento instintivo de algo o una gravitación hacia ciertas cosas que resulten familiares en su mente consciente el hombre de la tierra tiene poca comprensión de por qué ocurren estas cosas cuando esas aptitudes se manifiestan en un grado inferior ustedes las denominan talentos o dones pero cuando lo están en la niñez ustedes hablan de que esos son niños prodigios vuestro planeta está funcionando como si dijéramos en baja frecuencia como resultado el crecimiento y desarrollo de la forma vida y especialmente la del hombre es lenta requiere mucho tiempo entre el nacimiento y la maduración cuando el hombre nace en la tierra permanece en estado infantil por un periodo más largo que en otros planetas por la época en que alcanza su adultez femenina o masculina cualquier recuerdo que le hubiera quedado del nacimiento ya se ha enterrado bajo el acopio de conceptos erróneos con que le han llenado de esos primeros años independientemente de la ley natural los poderes de razonamiento del hombre son muy limitados el recién llegado está atiborrado con las tradiciones y convencionalismos de los siglos pasados y los recuerdos positivos de experiencias previas son eliminadas esos recuerdos genuinos a veces surgen del llamado subconsciente hacia la mente consciente a través de un canal que se ha abierto de súbito esto puede suceder con el encuentro de alguien que creemos haber conocido antes o al mirar un lugar que jamás hemos visitado antes en esta vida pero que hace resucitar recuerdos al establecer asociaciones todas estas experiencias son muy confusas o desconcertantes para la gente de la tierra pero esos recuerdos son recuerdos auténticos y la explicación es bien simple en otros planetas no bloqueamos de esa manera la mente del niño recién nacido al contrario no se escatiman esfuerzos para dejarle en libertad no nos damos cuenta que cada expresión humana es levemente diferente de las demás y que el transformo trasfondo de experiencias individuales sirve como cimiento para realizar ese particular destino la frecuencia bajo la cual funciona un planeta está determinada por sus habitantes debido a esta frecuencia más alta de nuestros planetas aquellos que nacen entre nosotros no están sujetos a sus lentos periodos de desarrollo desde la infancia hasta la madurez como sucede con ustedes entre nosotros el periodo promedio de desarrollo desde el nacimiento a adolescencia es de dos años comparado con el vuestro que son 18 ustedes los de la tierra usan el término la ley de transmigración en un sentido equivocado lo que realmente significa es que cuando un individuo de vuestra tierra se ha elevado sobre la ignorancia de sus hermanos hacia un grado mayor de comprensión se le permite el renacimiento en otro planeta pero él llegará como un vívido recuerdo de su experiencia en la predominará en él su concepto de las leyes fundamentales que gobiernan toda la vida los recuerdos de sus hábitos diarios su relación con su familia y asociados si bien es clara todavía será algo secundario se habrá dado cuenta que no hay eslabones perdidos entre las dos etapas de su vida sino una continuidad de desarrollo no alterada por los variados nombres y divisiones que le confundían en la tierra aunque el trepar de la infancia a la madurez requiere un periodo tan largo sobre la tierra la vejez y el deterioro llegan rápidamente esto se debe a las viejas tradiciones y convenciones que continúan expresándose en el individuo el verdadero conocimiento no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que se adquirió se lleva fácilmente pero las cargas y penurias de la humanidad repetidas una y otra vez y recordadas a través de los siglos pesan en forma insoportable en el espíritu del hombre como usted ya lo ha aprendido perdón como usted ya lo ha apreciado nosotros no envejecemos ni en la apariencia ni en los sentimientos y esto se debe a que nosotros llevamos con nosotros en cada nuevo día el botín de lecciones bien aprendidas descartando todo lo que ha probado ser estéril en la medida en que dejamos que nosotros exprese lo siempre lo nuevo y fresco nos transformamos en esa juventud de la misma manera como el escultor proyecta realizar su sueño cuando esgrime el yeso en sus manos para que surja la forma de la misma manera ocurre con el cuerpo humano el hombre es el escultor de sí trabajo con materiales que le suministra el creador es el concepto que el hombre tiene de sí mismo dentro del universo lo que moldeará su cuerpo y también comunicará a sus rasgos de belleza o fealdad en vuestro mundo ustedes representan la deidad como un anciano y sin embargo dicen que es eterno esta es una gran contradicción porque la eternidad no conoce la vejez a causa de la actividad inagotable que tiene lugar en las profundidades y en la superficie de vuestros océanos ellos sobreviven a través del tiempo pero el agua estancada donde cesa la actividad empieza a detonar vejez con una serie de sustancias extrañas que lentamente empañan las otras claras aguas se ha producido el estancamiento la enfermedad y la desintegración del cuerpo derivan del mismo proceso a causa de no haber aprendido a vivir la ley natural aparece el anquilosamiento personal ocasionalmente en vuestro mundo un individuo puede alcanzar una avanzada edad aún para vuestros estándares y todavía dar la impresión de juventud esto se debe a la habilidad para preservar las condiciones de la actitud mental y un interés y entusiasmo fuera de lo común del promedio cuando nosotros cometemos equivocaciones nos sirven de elección para el futuro de nuestra conducta más bien que como algo que hay que esconder o justificar cuando hay que explorar un nuevo territorio ya sea físico o mental aceptamos el error como algo inevitable para ustedes el fracaso es algo vergonzoso que expone a los individuos a los grupos al ridículo y a la censura de los demás este es un factor primario en hacer que el terráqueo se apegue a los caminos trillados cuando podrían si hubieran tenido el coraje de hacerlo o sus congéneres la necesidad de la necesaria tolerancia haber ensayado caminos nuevos en nuestros mundos ningún hombre que trata sinceramente de hacer algo se considera fracasado sin que cuente para nada los resultados ese hombre ha aprendido algo a través de su fracaso puede hacer grandes contribuciones a sus congéneres el coraje y el espíritu de estar equivocado no deberá ser transitado por los demás él solo ha sufrido voluntariamente y nosotros sus hermanos le tenemos en mucha cuenta esto una gran falacia que ha ido aumentando entre la gente de la tierra es la costumbre de dividir en muchas partes lo que nunca debiera ser dividido ustedes tienen múltiples divisiones en lo que se refiere a formas y enseñanzas muchos gustos y disgustos lo que solo sirve para aumentar la confusión dentro de vuestro planeta nosotros los habitantes de otros mundos no tenemos todas esas divisiones nos damos cuenta de la relación y la interdependencia de todas las cosas he captado que ustedes han sentido muy profundamente el poder y lo radiante del concepto de deidad que usted ha visto representado en ese cuadro que tenemos en la pared se hace referencia a la representación de la vida eterna que está mostrando como un ser de no más de 18 25 años en cuya faz están magníficamente equilibrados los elementos masculinos y femeninos y cuya mirada revela una inmensa sabiduría y una gran compasión dice que mantiene ese símbolo en todas las naves y en todas las casas y esa es la razón por la cual no envejecen jamás manteniendo esta imagen visual ante nuestros ojos y recordándola en nuestros corazones jamás olvidamos que todas las formas tienen un ser en ella tienen su ser en ella él es el dador de lo que llamáis vida entre los hombres es también el dador a través nuestro de nuestras creaciones él es el que sabe cómo tienen que combinarse los minerales y los elementos no sólo para servirnos a nosotros sino también para el universo siempre avanzando a través de experiencias de una determinada forma para alcanzar una forma diferente y más alta así mientras el trozo de hierro sirve de una cierta manera cuando está dotado de magnetismo rinde un servicio diferente así evolucionan los minerales para un mejor servicio esta ley es conocida en la tierra como la ley de transmutación o ley de la evolución un cuerpo humano como el suyo o el mío está compuesto tanto de elementos como de minerales y usted puede comprobar que estos elementos y minerales que componen su cuerpo obedecen a las impresiones que se graban sobre ellos porque si esas impresiones son de gozo el hombre es un ser alegre pero si son de cólera entonces el cuerpo expresará eso probando que los minerales y los elementos dentro de él están constantemente sirviendo la inteligencia sin ella no pueden alzarse a un grado superior de expresión ustedes los habitantes de la tierra están continuamente cambiando el desastre al crear combinaciones que se oponen entre sí en vez de trabajar juntas ustedes los habitantes perdón usted debe imprimir también como le sea posible la comprensión en la mente de sus hermanos de la tierra de que el conocimiento de sí mismo es el primer requisito y la primera pregunta ¿quién soy yo? ¿a través de qué avenidas puedo yo expresarme con el fin de retornar a la unidad de la que salí? Recuérdeles que el hombre no tiene nada que agregar solo tiene que expresar lo que es lo que ya tiene como suyo debe aprender a comprender que es aquello que él tiene y vivir esta comprensión porque es el vivir lo que es importante una vez que se realiza esto los problemas del hombre de la tierra desaparecerán porque entonces estos elementos que se usan para los cuatro sentidos de la vista el oído el gusto y el olfato empezarán a evolucionar hacia convertirse en instrumentos mucho más sensibles para servicios solo en el mundo físico sino también al servicio de lo universal otro factor que los terráqueos tienen que entender es que lo universal incluye lo físico dentro de sí mismo y no fuera de sí porque todo lo que tiene lugar dentro del universo está también dentro de la suprema o divina inteligencia y no fuera de ella esta es la razón por la cual a nosotros nos preocupa tanto vuestro mundo y vuestra vida como la nuestra porque todos estamos en el mismo reino de la suprema inteligencia hemos aprendido y vivido esto durante todos estos cientos y miles de años a causa de esta comprensión no podemos dañar con intención de dañar como a seis en la tierra porque sabemos que tendríamos que vivir con aquello que hemos distorsionado ya que todo está dentro de los límites del recinto cuando la mente del hombre asciende a este nivel de comprensión no ve nada como feo o desagradable sino que considera todo en el proceso de ir hacia la santidad de la belleza y de la exaltación cuando los hombres de la tierra consideren esta ley comprenderán como todo está ascendiendo de lo bajo hacia lo alto que es el propósito universal y no de lo alto hacia lo bajo pero el poder se expresa desde lo alto hacia lo bajo para que éste tenga la fuerza de alzarse hacia lo alto hay que buscarse para mezclarse eternamente pero jamás división conociendo esta ley los habitantes de nuestros planetas lo han usado para su desarrollo y a través de su empleo han avanzado hacia un reconocimiento de la vida lenta y el rol que corresponde a cada uno nosotros no tenemos la amenaza de sobrepoblación como ustedes porque nosotros no progresamos sin reflexión ni planificación como ustedes además aquellos que han obtenido mucho conocimiento en un planeta pueden si lo desean buscar renacimiento en otro para estos fines se les presentan dos alternativas pueden realizar este cambio a través del canal del nacimiento o bien ser llevados directamente en una nave mientras están todavía en el cuerpo esto ha sucedido muchas veces aún en la tierra la vasta mayoría han avanzado desde la tierra hacia otro planeta a través de un renacimiento otros muy pocos han sido llevados directamente con vuestra con vuestra biblia como vuestra biblia lo establece la muerte tiene lugar sobre los otros planetas como en la tierra pero no le llamamos muerte y no lloramos por los que se han ido como ustedes hacen en la tierra sabemos que esta partida significa solo un cambio de una condición o lugar a otro es como mudarse de casa nada más nosotros no podemos llevar nuestras casas con nosotros cuando nos vamos de un lugar a otro ni podemos llevarnos el cuerpo de un mundo a otro cuando nos morimos el material de nuestros cuerpos terrestres pertenecen a la tierra y debe permanecer en su lugar de origen para mantener ese mundo vuestro pero cuando os mudáis de la tierra a otro planeta ese otro mundo les prestará de sus materiales para construir una casa de acuerdo con las necesidades donde dadas y condiciones que existen allá el concepto que el hombre de la tierra tiene el universo es muy pequeño no puede concebir un universo sin límites sin embargo usa la palabra eternidad la eternidad de acuerdo con la definición del hombre denota algo sin principio ni fin entonces cuán vasto es el universo tan vasto como la eternidad el hombre no es una manifestación temporal es una manifestación eterna y aquellos que hemos aprendido esta verdad vivimos en un eterno presente porque es siempre presente y nosotros los de Venus nos vestimos como ustedes y hacemos muchas cosas de la misma manera no hay gran diferencia entre nuestras formas y la de ustedes o en las vestiduras con que cubrimos esa forma la gran diferencia radica en nuestra comprensión de quienes somos como hemos aprendido que la vida incluye todo y que nosotros somos esa vida sabemos que no podemos dañar nada sin lastimarnos nosotros y la vida para ser vida eternamente debe permanecer en la flor de la vida y para expresar esto debe ser siempre nueva por lo tanto nunca experimentamos la monotonía cada momento que pasa es un momento gozoso y no importa qué trabajo es el que tenemos que realizar si lo que ustedes llaman trabajo tiene que ser hecho lo hacemos con plena alegría y amor en nuestro ser y en nuestro planeta cada día trae su cuota de cosas por hacerse exactamente como en el de ustedes cada hombre y cada forma es igualmente respetada por los servicios que presta y todos los servicios son igualmente reconocidos la gente de la tierra ha recibido esta ley porque fue traída por aquellos que la conocían y que la practicaron en otros planetas estuvo expresada en la construcción del templo de salomón aunque el aire de todos los planetas difiere levemente contrariamente a las creencias actuales de vuestros científicos el hombre de la tierra podría ir a cualquier lugar del universo sin malestar en realidad esta será su herencia natural cuando haya adquirido la comprensión de sí mismo y se dé cuenta de la gran adaptabilidad de su forma al preguntárseles si el comer frutas y verduras no están bien matar contesta cuando ustedes comen una hoja lechuga se convierten en parte suya como resultado empieza a experimentar cosas junto con ustedes de modo que lo que usted ha hecho realmente consiste en transmutar una forma en otra que es la suya si no hubiera ocurrido así la hoja de lechuga habría madurado y luego se habría convertido en una semilla para multiplicar su especie de nuevo y esa habría sido toda su experiencia pero al servirle a usted se ha elevado a un servicio superior a través suyo la motivación también juega un papel importante en este principio si su motivo es destruir dañar o explotar entonces esto está mal pero si su motivo comprende el servicio que usted puede prestar a otra forma trayéndola hacia su propio estándar a través suyo entonces está bien porque realmente usted está transmutando un mineral de un estado a otro que puede ser de todavía mayor servicio al hacer esto usted está actuando de acuerdo con la ley de crecimiento o desarrollo a menudo llamada de evolución en su mundo esta es la ley de vuestro creador la gente de su mundo le da mucha importancia a la forma desintegración sin darse cuenta de la importancia de la ley de elevación porque han empezado a pensar que la forma es todo lo que hay pero la forma es solo un canal a través del cual la vida o la inteligencia se expresa la inteligencia que todo lo incluye no puede expresarse a través de una hoja de lechuga por eso la lechuga tiene que transmutarse por etapas graduales en una forma superior a través de la cual pueda rendir un servicio superior esta es la manera como es recompensada cuando esta ley sea totalmente aceptada y vivida por los terráqueos como han sido aceptadas y es vivida por los habitantes de otros planetas y sistemas las condiciones atmosféricas de la tierra serán mejoradas porque cada forma entregará radiaciones gozosas desde sí mismas que llenarán el aire dentro del cual vive la humanidad usted ha querido conocer por cuáles métodos hemos evolucionado al estado en que estamos viviendo ahora estas son las leyes fundamentales por las cuales vivimos y por las cuales podrá evolucionar el hombre de la tierra si las acepta y vive de acuerdo con ellas cuando el hombre de la tierra haya aprendido que ellos no son el cuerpo o casa sino meramente el ocupante del cuerpo y de la casa ellos se construirán hogares en cualquier parte que lo desee porque ellos también se transformarán en ambos de los elementos en lugar de ser denominados por ellos habéis llegado a conocer cómo gobernar ciertos elementos hasta cierto punto y con ello se ha propasado el mal uso de este conocimiento los elementos se volverán contra vosotros para destruiros como otras civilizaciones han sido destruidas en el pasado este es el estado en que se encuentra el hombre de hoy podemos continuar tratando de ayudar a toda vez que se nos presente la oportunidad pero es difícil alcanzar en números suficientes mentes tan poco desarrolladas como las de los hombres de la tierra además de vivir de acuerdo con las leyes universales nuestra atmósfera es factor que contribuye a ayudar a que tengamos una duración de vida de mil años cuando la tierra también tenga tal atmósfera los años del hombre en su plan serán mucho más que ahora la formación de nubes que rodean nuestro planeta hablan de Venus actúa como un filtro que debilita los rayos destructivos que de otra manera entrarían en su atmósfera llamó su atención a un informe contenido de vuestros libros sagrados si los estudia cuidadosamente usted notará que la duración de la vida sobre la tierra empezó a disminuir cuando la formación de nubes disminuyó y los hombres allí vieron por primera vez las estrellas arriba en el espacio tal vez le interese saber que ahora está teniendo lugar en su tierra una dual inclinación si como podría suceder en cualquier momento hiciera un vuelo completo con el fin de realizar su ciclo una gran porción de lo que ahora es tierra sumergida empezaría a surgir durante años por venir este suelo empapado entrará en un proceso de evaporación que una vez más continuará una formación de nubes o firmamento alrededor de vuestro planeta en cual caso otra vez la duración de la vida humana volvería a incrementarse y si la gente de la tierra pretendiera a vivir de acuerdo con las leyes del creador ustedes también podrían alcanzar muchos años en el mismo cuerpo esta inclinación de la tierra es una razón para la constante observación que hacemos pues su realización su relación con los otros planetas de nuestra galaxia es muy importante una inclinación drástica de un planeta en alguna manera afectaría a todos los demás y alteraría definitivamente los senderos por los cuales nosotros viajamos por el espacio una inclinación violenta causaría una gran catástrofe sin duda alguna en la tierra y esto es probable que ocurra porque estas leyes que hemos hablado no han sido comprendidas ni seguidas a través de las edades que les han proporcionado muchos signos que vuestra gente ha ignorado y en forma de profecías en la que han sido totalmente desestimadas no es sabio independizarse del todo la humanidad debe ser guiada por la mano que le dio vida si el hombre va a vivir sin catástrofes debe mirar a sus prójimos como a sí mismos el uno con reflejo del otro no es el deseo del creador que el hombre se vuelva contra el hombre con crueldad y ansias asesinas ustedes se están acercando a la era cósmica aunque no comprenden lo que eso significa ustedes ya han tenido la edad de oro en que han venerado al oro más que a dios y la era de acuario que usted ha citado solo puede ser una en que la tierra sea afligida con grandes inundaciones o con insuficiencia de agua ustedes conocen ambas condiciones el hecho de ponerles nombres a estos periodos de tiempo constituye una forma de bloquear vuestra comprensión la gente de la tierra debe aprender a progresar en ritmo con estos cambios naturales y no están sujetas a ellos cómo se define la era cósmica en realidad debería hablarse de una comprensión cósmica esta es la primera vez que vuestra civilización en un sentido amplio ha adquirido conciencia de la probabilidad de otros mundos habitados fuera del propio al parecer con nuestras naves como hemos estado haciendo en tal cantidad en todos los cielos de vuestro planeta aún aquellos que no están dispuestos a creer tienen pocas alternativas por primera vez en la memoria de la humanidad de su planeta hay una evidencia bastante de que vuestro planeta no ha contenido la vida por una especie de accidente o como una rareza o extravagancia como algunos de vuestros científicos han establecido la humanidad se ha manifestado en vuestro mundo porque ese planeta es solo uno de su vasta y organizada creación del infinito uno estando todo sujeto a sus divinas leyes nuestras naves realizan cosas en el cielo que ningún avión de la tierra puede hacer vuestros científicos lo saben vuestros gobernantes también los pilotos de vuestros aviones por todo el mundo nos han visto y se han maravillado miles más por todas partes están ahora observando y esperando tener una ojeada de nosotros todo esto ha sido dicho desde muy antiguo está en vuestras profecías que el mundo será trastornado y que los signos serán estos hijos de Dios vendrán del cielo a la tierra para liberar a los pueblos las condiciones en vuestro mundo de hoy les han colocado a la sombra de la muerte el mundo entero se ha perturbado y si el nombre que ustedes dan al espacio exterior es cielo y ya que nosotros también somos hijos e hijas de Dios no podría ser que aún ahora la antigua profecía se está cumpliendo también ha sido dicho que cuando llegue el tiempo las razas oscuras del mundo se levantarán exigiendo igual respeto y la calidad de hombres libres que por tanto tiempo vosotros los descubriste los perdón que por tanto tiempo vosotros los de cutis más pálido les habéis negado no se está cumpliendo también esta profecía que que haría el hombre sin el aliento de vida y quien se lo da no se encuentra por doquier para beneficio de todos entonces dejad que el hombre de la tierra sepa que su dios no está en lugares distantes sino muy cerca en todas las manifestaciones y dentro del hombre mismo dejemos que el ser supremo del universo sea nuestra guía en nuestro mundo para que todos nuestros problemas puedan desaparecer como la oscuridad ante la luz bueno que les pareció queridísimos teluriones ya está increíble maravilloso además este texto que nos encontramos en los archivos del isife puesto que nos habla de una realidad que estamos viviendo además en estas generaciones siempre dicho estos mensajes están como para nosotros ahorita ese despertar ese cambio de era que les pareció mis queridísimos teluriones bueno voy revisando aquí mensajitos isli hola saludos nerfertari como estás que tal un abrazo eduardo romero desde méxico quien más está anita villagran quien más mar como estás andre maria alejandra castelli también bueno que chévere tienes que ponerte al día porque está interesantísimo sebastián besos gloria masías patricia también saludos magalien hola cómo estás qué bueno que estás por aquí compartiendo este mensaje está chéverísimo quiero ver todos sus mensajitos paola nos falta mucho para aprender si ves eso de la trascendencia es un trabajo interior que tenemos que estar pendientes completamente todo el tiempo tenemos mucho mucho que hacer todavía y aprender tienes toda la razón isli muchas gracias por apoyarnos fabuloso un abrazote bueno también está lilian sanabria saludos bueno me fui más arribita paz 21 qué tal un abrazo maria solís qué tal también bueno guio también desde cúcuta qué tal bueno pacor rubio cómo estás luces en el cielo ay qué chévere que estás también por acá qué bueno un saludito lucas garzón buenas noches bueno marcia y edwin bueno espero haberlos saludado prácticamente todos los que nos están acompañando acá por nuestro chat andre saluditos también ay desde buenos aires andre qué tal están leyendo gran alborada humana maravilloso pueden encontrar el libro en pdf los dos tomos de ovni gran alborada humana de nuestro padre el ingeniero enrique castillo rincón lo pueden encontrar en pdf gratuitos mar donde consigo en méxico gran alborada te toca por pdf es porque no no sabemos que haya en este momento publicaciones en ningún lado toca en algún lugar donde haya libros de segunda y de pronto alguien lo haya vendido eso es todo un tesoro encontrar un libro de papá en estos momentos ana villa gran está súper interesante el tema está genial qué les pareció iberic saludos eduardo también sebastián excelente tema muy chévere a mí también me encantó iberic impresionante gran investigación saludos lillian saludos también harold qué tal un abrazo sí chicos vamos con esos likes espero que hayan muchos muchos likes en este video y compartan porque es un mensaje prácticamente inédito yo no tenía referencia específico de este mensaje que fue dado al papa juan 23 qué interesante no y entonces ahí queda a toda su inteligencia decidir si creer o no creer con la historia que hay ahora que george adamsky bueno ya hace décadas que es una farsa es una farsa completamente que todo fue creado hay que investigar hay que leer y sacar sus propias conclusiones no entonces en el cielo saludos Diego Marín cómo estás un abrazo también Marce qué belleza sí muy chévere realmente es un mensaje increíble que ahora lo tenemos acá y a la luz entonces por favor compártan en sus redes y a todas las personas para que sepan de esta información paola el cambio de polos era así a eso a eso hacen referencia precisamente al cambio de polos y que ellos siempre como lo hemos contado en otros en vivo y en los mensajes que ellos dejaron siempre han intervenido para que no se suceda ese cambio de polos así abrupto sostiene realmente el planeta alejito excelente un abrazo me alegra María Ávila abracitos luces en el cielo ya me quiero ir a Venus de vacaciones bueno hay que trabajar hay que trabajar a ver si por fin podemos pasar hasta allá Luis Berrios hola buenísimo saludos un abrazo Cristela Pérez muy interesante gracias por compartir saludos desde Venezuela un abrazo hasta allá sí Berrios súper chévere es bien interesante hay información que pues estamos sacando de todos estos mensajes que son muy muy interesantes vigentes y que nos pueden aportar muchísimo a nuestro camino Fernanda saludos me alegra que te haya gustado Alexandra saludos también bueno increíble yo siempre decía que no boten la fruta ligeramente golpeada que se sirva la parte buena y le dé una oportunidad a esa fruta muy bien claro que sí Roland saludos ¿cómo estás? ¿desde dónde nos acompañas? Lilian un abrazo Cristian saludos Jody saludos ay qué chévere Edwin que te encanta estar acá me encanta Raquel Juárez el libro pioneros del espacio de Damsky me llamó la atención la portada se parece mucho a Alanis bueno hay que leerlos hay que leerlos y sacar nuestras conclusiones ¿no? luces en el cielo Daya se hizo una pregunta ¿qué significaba Telurión? ay eso ya lo hemos contado en varios en vivo pero te cuento eso fue un sueño vivido que tuve en ese planeta y quise despertar para poder anotar lo máximo que recordara pero al despertarme porque me obligué a despertarme pues recordé que se llamaba Telurión ahí hay otros daticos pero por eso se llama así el canal Harold me alegra me alegra muchísimo que te haya gustado un abrazo y saludos Concepción ¿qué tal? feliz noche sí llegaste un poquito tarde pero no te lo vayas a perder porque es un mensaje bien bien interesante es increíble mucho que aprender mucho que aprender y también podemos armar ese rompecabezas porque coincide con toda la información que hemos venido hablando acá en nuestro canal Roland desde Barranquilla un saludo me alegra muchísimo que estés por acá bueno chicos otro mensajito arriba sus likes chicos bueno no olviden queridísimos Teluriones que tengo la conferencia el domingo 6 recuerden que estoy participando con la familia Mum en esas conferencias del Ham Amaury es expansión de la energía femenina y voy a estar con el tema de la mujer despertar y trascendencia aquí hablaremos sobre estos tres conceptos al día de hoy que hace referencia hablando desde la mujer y el femenino bien interesante entonces los invito a todos ya está esta información en nuestras redes sociales que la pueden encontrar ahí aquí en nuestra comunidad también pueden entrar y pueden ver la información y los contactos para que puedan ingresar a ver esta conferencia pueden escribir también a congresos mum arroba gmail punto com y pedir toda la información sobre esta conferencia bueno chicos Rosa Hernández saludos que tal bueno Iberic entonces personas familias pueblos naciones con baja vibración detienen su propio desarrollo de conciencia y paz por supuesto totalmente Rosa García entonces esta información que se le entregó al Papa no fue a conocer que sepamos no o sea ellos no el Vaticano no hizo público ese mensaje y como bien lo decíamos o lo hice referencia en la primera lectura papá decía llegó a mí una parte eso quiere decir que es más largo este mensaje una parte de ese mensaje que le entregó al Papa imagínate entonces que bueno por lo menos tenemos una gran parte espero de este mensaje que lo hayamos podido conocer luces en el cielo ¿da y aún hay boletos para la conferencia? claro que sí todavía hay entradas nuevamente voy a publicar también la información el día de mañana para que la tengan fresquita pero pueden entrar a cualquiera de nuestras redes y ahí en el inicio de todas las redes está la información para que puedan acceder a la conferencia Migda ¿cómo estás? saludos desde Venezuela muy interesante me encanta Clemencia hay que tener besos y abrazos enormes donde quiera que te encuentres espero que estés muy bien al igual que tu familia súper chévere que estés por acá sí después lo ves porque está buenísimo es realmente un mensaje bien interesante profundo y bueno con mucho que analizar bueno chicos llegamos llegamos hasta el final de este capítulo de los archivos del ICIFE puesto que ya estoy con la garganta full y ya voy a reposar un poquito mi voz me encanta que me acompañen en estos en vivo para mí es muy grato poderlos hacer más que grabar un programa y ponerlo vamos a tratar de sostenerlos en vivo lo que más se pueda entonces nos vemos el viernes y bueno no olviden compartir dar like y ojalá que se puedan unir también o ser miembros exclusivos de nuestros teluriones Carlos Alonso un saludo enorme hasta Ecuador y una feliz noche y un feliz día para todos aquellos que nos ven recuerden que se acerca el 21 de diciembre y nosotros tenemos también esa petición al universo que se hace todos los 21 y sería chéverísimo que ustedes también aportaran a esa petición como lo vimos también en este mensaje que los extraterrestres están pendientes de ese pedido de auxilio de ayuda que solicita el hombre yo creo que realmente necesitamos una intervención entonces los invito a que busquen el SOS por el planeta tierra en nuestro canal de youtube y también en nuestro facebook que está escrito en varios idiomas para que lo puedan solicitar en meditación para este 21 de diciembre y todos los días lo pueden realizar no importa a la hora que se haga es como sabemos la intención en pensamiento esa solicitud de ayuda y apoyo para toda la humanidad les envío muchos besos abrazos todas las bendiciones toda la luz para su camino y que ojalá avancemos profundamente a ver si por fin trascendemos y salimos de aquí porque nos faltan 200 añitos y unas cuantas vidas más para poder trascender pero entre más rápido podamos salir de esto y llegar a esas comprensiones de que todos somos uno pues más rapidito salimos de aquí un beso y un abrazo me encanta que estén aquí y nos vemos el viernes cuídense mucho gracias